y pedros hieros aquí tenemos un nuevo empleo para el canal un video demasiado chido demasiado coqueto para toda la banda cuando gente hace unos minutos acaba de salir el nuevo traje de este nuevo evento en el cual podrás obtener al nuevo ladrón frenético que la verdad está muy bonito muy chetado este después la verdad es un evento pues muy épico muy fácil ahora sé que me parece de sacarlo vamos a sin más esperamos le vamos a ver de qué se trata pero antes de esto quiero pedirte que te suscribas en este preciso momento al canal y dejes tu hermoso y rico like y un comentario que estaré ahí dejando corazones a los que comenten y claro como siempre y en todos mis vídeos contestándole a todos los suscriptores vamos a caer en tenemos este lado vamos a ver de qué trata este evento dice detalles el paquete ladrón frenético estarán garantizado en nueve giros prueba ahora tu suerte ladrón frenético y comienza a girar sólo con nueve diamantes lo que me gusta estos eventos gente que comienza con nueve diamantes 19 diamantes 29 diamantes etcétera etcétera iba subiendo poco a poco pero más sin embargo se entiendo que es un evento muy muy fácil y muy muy económico por así decirlo no vamos a ver de qué trata esta vaina tengo unos diamantes por allá pero no me quiero arriesgar simplemente vengo a traerles de qué se trata esto y al mismo tiempo traerles una información que para mí es importante que este voy a dejar unas pequeñas capturas estuve indagando en internet y la mayoría de las personas que ya se lo sacaron está en el lugar que les voy a estar mostrando a continuación pero primero vamos a ver de qué trata este vídeo y todo en este evento mejor dicho dice que al jugarlo podrás obtener en todas esas cajas para obtener cinco armas de caja de la caja de m 10 14 que tiene más de esta la primera caja que tiene creo que más uno de más dos de cartucho cajas de armas de fuego escarlata que son las escar y otras armas m 41 las de velocidad que son las cajas de armas ojo de la muerte es igual está bonita está bien caja de armas rebelde así que esa no las conozco pero se ven que están chetadas camisas esa camisa la dan en todos los eventos de que ya cualquiera lo tiene esa mochila también de vikingo también está muy casual el trono un buenísimo ese mote que bueno prometen en este pues en estos eventos no para que la gente pueda obtenerlo la tabla murciélago sangriento creo que lo dieron un evento de recargas en un recurso y no más recuerdo y el paquete ladrón frenético que es el mejor no se pese el pues el premio máximo de esto no bueno gente vamos ahí se salió esta vaina esta porquería bueno vamos a ver de aquí en dice que la duración del evento durará del día ahora está desde ahorita que ya comenzó y acaba el 9 de marzo a las 29 59 con 59 segundos gente así que si ya si quieren este mono está este personaje pues a darle digo este traje pues a darle a gastar sus diamantes el aspecto para que te darán frenéticos en cuenta dentro de los dentro de las cajas ni modos que en tu casa menos mames caja cada casa sólo puede voltearse una vez o te imaginas de que se voltee más de cinco veces una casa puede ser jodido cuando gente a continuación estaré dejando unas pequeñas capturas en las cuales la mayoría de las personas que van siendo más bien no la mayoría sino que todo lo que he visto que saquen este skin está en estos en estos lugar citos ahora se lo estaré mostrando a continuación en unas imágenes aparte vale cracks pues vamos a darle bueno gente muy rápido aquí le traigo lo que es el primer posible lugar donde llegue a salir lo más seguro que si te llega a salir lado inferior a la derecha el siguiente lado que le voy a mostrar este lado que se encuentra meramente a un lado y la verdad de ese lugar igual le ha salido a varios de mis amigos ahí y el tercer lugar que lo voy a mostrar ya que quiero que este vídeo sea rápido es de este ladito gente es más probable que siguientes consejos te salga y claro hay con un poco de ayuda de suerte no pues espero de todo corazón le salga y todo gente y que les haya servido este vídeo y ojalá haya salido a las primeras y pues nada gente con las razas a suscríbase al canal por favor y si dejen su like si no lo han dado y como ya se la saben marta ahora presentando a mi a los amigos aquí puro pinche plomo plomito que es él Gracias por ver el video.